Vamos a comenzar. Excelente, aquí apareció el aviso de grabación. Y en esta ocasión, bueno, como bien saben, es el tercer webinar relacionado a Startup Ciencias que se hace, considerando el primero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que lo hizo Esteban Zapata. El día de hoy también recibí un aviso que el día 24, a las 9.30, va a haber un último webinar sobre Startup Ciencias, que lo van a hacer desde Anil. Asumo que va a ser un webinar con respecto a las preguntas de manera SOS que van a ir surgiendo, a medida que fueron completando el formulario. Por lo tanto, súper invitados a que participen en el webinar que nos compartieron y que les vamos a compartir de nuevo, vía correo electrónico. Pero en el chat también les dejé el enlace para que se puedan inscribir al webinar, que va a ser el 24, ¿ya? Jueves 24 de marzo, a las 9.30, ahora el webinar de Anil, que asumo que va a ser el último que van a hacer antes del cierre de la convocatoria, ¿ya? Y bueno, tenemos ya un buen número de personas, ¿cierto? Y ya estamos grabando, entonces, a los que se vayan uniendo y a los que ya están, vamos a compartirles la grabación de este webinar, que el día de hoy estamos súper, súper emocionados porque nos acompaña Patricia Barro, ¿cierto? Ella es una investigadora y, bueno, ex-alumna también de nuestra universidad, Ingeniería Civil de Materiales, ¿cierto, Patricia? Súper. Y bueno, también tiene un estudio de Magister, un MBA más que nada. Un MBA. Sí, sí, así que, bueno, más que formada con respecto a, no solo su carrera, sino que también en temas de negocio también y todo lo que conlleva emprender, que son muchas áreas que tenemos que considerar. Y bueno, ella nos va a acompañar en esta ocasión porque, para los que no sabían, ¿cierto? Patricia Barro, además de llevar varios, haber pasado por varias convocatorias, no solo de Corfo, sino que también de Anip, con la valorización de la investigación en la universidad, el VIEW, ha tenido y tiene en ejecución actualmente una Startup Science que se adjudicó el año pasado. Todo el mérito de ella y de su equipo, ¿cierto? Por haberse adjudicado esta convocatoria. Y bueno, la invitamos hoy porque no hay nada mejor que nos cuente a alguien que se adjudicó el proyecto y que pasó y escribió el formulario y está pasando por lo que ustedes están pasando en este momento. Para que ya nos cuente un poco su historia y también vayamos haciéndole preguntas a medida que ustedes las tengan. Y también algunas preguntas que nosotros tenemos con respecto al formulario en general, en qué enfocarse, qué no dejar hasta la última hora, ¿cierto? Qué completar al principio para no caerse por base, por algunas cosas que pueden ser muy fáciles de completar, pero a veces uno no completa y puede caerse por una cosa poca. Entonces, eso es súper, súper importante, ¿ya? Y bueno, Patricia, te doy todo el micrófono para ti, para que te presente y obviamente puedas contar un poco tu historia y qué es lo mejor que consideramos para postular a la Startup Ciencia. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Me alegra ver que igual tuvo una buena recepción la convocatoria, así que espero que de verdad sea muy efectiva para todos ustedes y podamos aclarar todas las dudas que tengan respecto a la postulación al Startup Ciencia. Bueno, mi nombre es Patricia Barros, como decía Salvador en la introducción, ingeniero de materiales de la Universidad de Concepción. Tengo un magíster en Administración de Empresas y junto a tres personas más fundamos Soquimat. Soquimat es una empresa de base científica tecnológica que nace a la Leero de la Universidad de Concepción con un proyecto VIEW. Ese fue el primer proyecto que nosotros no adjudicamos. Es una empresa en donde en base a nanotecnología hemos desarrollado un recubrimiento que es autosanable. Si quieren ahí saber más detalles pueden entrar a la página web de Soquimat y pueden investigar respecto al producto que nosotros tenemos. Y es ese proyecto, justamente ese producto, el que nosotros hemos estado desarrollando con otros proyectos financiados por Corfo, como decía Salvador, y ahora recientemente financiado por Anit mediante el Startup Ciencia. Así que, bueno, y entrando ya de lleno a lo que es la postulación al Startup Ciencia, mi primera recomendación es que se lean muy bien las bases. Las bases deberían ser como una biblia cuando uno postula a un proyecto. Por un lado, porque permite ver cuáles son los puntos fuertes en los cuales tiene que enfocarse al momento de construir la postulación, al momento de hacer la postulación. Por ejemplo, yo me metí recientemente a la página a ver las bases de la Startup Ciencia y me di cuenta, por ejemplo, que el grueso del puntaje de la postulación está en la propuesta de la solución. Así que esta es una parte en la que ustedes tienen que poner mucho ojo cuando ustedes construyan la postulación y cuando postulen, ya que es donde pueden tener más puntaje a la hora de postular al Startup Ciencia. Otra cosa que es importante, que muchas veces se subestima, es el equipo. Por favor, no postulen solos. Justamente el puntaje del equipo es como justamente se dice en la frase, como dice en las bases, se evalúa al equipo en general. Si uno postula solo, es muy poco probable que se adjudique el proyecto. Así que ahí es súper importante que sea, ojalá, un equipo multidisciplinario, con distintas experiencias, con distintos enfoques, que puedan aportar distintas miradas finalmente al proyecto al cual ustedes están postulando. Bueno, no sé, Salvador, qué otra cosa sería interesante. Es súper importante considerar cómo tú abordas el problema que busca tu solución. O sea, cómo tú describes un poco el problema para que sea impactado, o sea, o al menos los evaluadores digan, ah, ya, este problema sí es de alto impacto, por lo tanto le voy a echar un ojo con más detalle al formulario de esta postulación. ¿Cómo haces tú para eso? A la hora de abordar el problema, es importante que uno aporte datos duros, estadísticas. Es súper importante que uno investigue harto al respecto, respecto a los dolores del mercado, que uno le llama dolores de mercado a los problemas que tiene este público objetivo, este cliente objetivo, con el cual estamos apuntando con el producto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con nuestro mismo proyecto, nosotros vemos que el problema principal que nosotros queremos enfrentar es la corrosión. Entonces, con la corrosión, vemos que por tratar de mitigar la corrosión, se produce un efecto ambiental, por ejemplo, por los pigmentos que se utilizan en las pinturas anticorrosivas. Entonces, nos tomamos de esos datos y empezamos a investigar, investigar más profundo, investigar más profundo, hasta que finalmente damos con porcentajes concretos que nos indican que efectivamente es un dolor para el cliente ese problema. Súper, súper. Entonces, bueno, nosotros igual lo decimos siempre, que traten de describir el problema con números de cantidad de usuarios que están afectados, pero obviamente una cantidad más o menos considerable, ¿cierto? Que demuestre que el impacto de tu solución va a ser un impacto en términos de solución grande, o sea, que va a beneficiar a mucha gente, también puede ser una industria particular, disminuyendo, por ejemplo, sus costos de producción, el nivel de emisiones, por ejemplo, de ciertos gases o de ciertos compuestos que podrían considerar un daño al medio ambiente, al verse reducido, benefician mucho de una forma indirecta a un ecosistema completo. Y con lujo de detalle, ¿cierto? Con porcentaje, con datos, con las fuentes de donde lo obtuvo, y fuentes, obviamente, idealmente recientes, ¿cierto? Eso te daría puntos, ¿no? Claro, y específicamente es súper importante, por ejemplo, ahora que dijiste el tema de los clientes, abordarlo desde el punto de vista económico, el impacto económico que tiene el problema, el impacto social, y el impacto ambiental que tiene el problema, el cual uno quiere abordar. Y en base a eso, tomar estos datos duros, y como dice Salvador, es importante que nos respaldemos con las fuentes, que sean fuentes confiables. Claro, y lo otro es, bueno, tú lo describiste muy bien, lo del equipo, el equipo de trabajo que sea coherente con las actividades que se van a desarrollar, o sea, que hay alguien que tuvo una experiencia relacionada al área, o bien que tuvo una experiencia con una industria en específico, y ese equipo sea suficiente para poder desarrollar las actividades, ¿cierto? Eso es lo que... Ya, genial. Mira, aquí tenemos una consulta de Carlos Sánchez, igual voy a ir leyendo las consultas que hay en el chat. Dice, ¿una empresa, entre comillas, asociada, puede estar postulando como beneficiaria en otro proyecto de subsidio estatal? Mira, yo, el de ANIP, es compatible con ejecución paralela con proyectos Corfo, por lo tanto, sí podrías hacer esa postulación a este proyecto, a esta convocatoria, y a otra de Corfo, considerando que, por ejemplo, el mes de abril va a abrirse una convocatoria semilla inicia de la región del Bío Bío, o sea, Corfo Fomento Bío Bío. Así que estamos también muy pendientes a esa convocatoria que se va a abrir en los siguientes días. Sí, efectivamente, ahí complementando un poco, nosotros también cuando nos adjudicamos la Startup Ciencia, estábamos ejecutando también un CREA y VALIDO. Así que no tuvimos ningún problema con adjudicarnos la Startup Ciencia y formalizar finalmente la adjudicación. Ya, genial, genial. Bueno, vamos teniendo harto movimiento en el chat, y aquí Edwin Rodríguez nos pregunta igual si podemos dar indicadores, ejemplos de indicadores ambientales. No sé si en tu postulación, Patricia, tuviste que dar algún indicador con respecto al beneficio que indica o que podría beneficiar el uso de la pintura antiporocida en la industria. Sí, nosotros lo tomamos más como desde el punto de vista del impacto social ambiental. En nuestro caso en particular se producía un efecto directo en la salud de las personas, en los componentes que se utilizaban en esta industria en la que nosotros estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, nosotros apuntamos hacia un impacto social, hacia la salud de las personas. Pero respecto al impacto ambiental, en nuestro caso particular, también puedo hablar respecto a lo que es nuestro proyecto. Hablábamos fuertemente de lo que son las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de las pinturas. Ahí quizá va a depender del rubro, va a depender de la industria a la cual uno está apuntando. Y ahí hay que hacer la investigación correspondiente para ver cuáles son los indicadores que se manejan. Ya, genial. Oye, y bueno, aparte de, volviendo un poco a lo de las bases, que normalmente las bases, cuando, escuchando testimonios de personas que han publicado proyectos no solo de Anit, sino que de Corfo, ellos toman las bases y toman una, cuando hay una descripción de una pregunta, esa descripción, normalmente, son como las bases de lo que tú deberías escribir la respuesta. Porque si Corfo te dice, perdón, Anit te dice, instalar capacidades tecnológicas en la empresa, significa que alguien se va a capacitar, va a mejorar una tecnología, o va a instalarse un equipo de laboratorio específico para desarrollar cierta tarea, y eso es mejorar las capacidades de tu empresa para obtener o mejorar un proceso de obtención de algún producto o subproducto de cualquier tipo de proceso técnico-mecánico, qué sé yo. Entonces, en realidad, eso también sirve para ir describiendo igual la respuesta, ¿cierto? Tomar la descripción de la misma pregunta. Sí, la descripción de la pregunta y estar en serio que es súper importante trabajar de la mano, muy de la mano con las bases en general. Las bases dicen, dan las directrices respecto a lo que uno tiene que ir poniendo en el proyecto, incluso en la construcción de la estructura de costos al momento de postular. También es súper importante porque en las bases te define cuáles son los montos, ojalá se fijen mucho en postular con el monto máximo, si son 120 millones de cofinanciamiento de Corfo o de Anit, que pongan efectivamente esos 120 millones en la postulación. Es un error bastante común ese en cuanto a los porcentajes de cofinanciamiento, entonces ahí hay que tener mucho ojo y, como digo, trabajar muy de la mano con las bases para no cometer esos errores. Súper, súper, muy bien. Bueno, entonces nos queda muy claro lo de las bases y que hay que considerarlas. Yo las tengo impresas acá, así que la verdad es que son bastante extensas y es un concepto que ahora que nos preguntan Oscar Andunance, ¿cierto? Nos pregunta cómo se desarrolla el informe o anexo para comprobar la TRL del proyecto. Ya. Ahí, claro, recordando... Vamos a ver a Fabián. Ahí sí. Ahí sí. Recordando que el TRL, ¿cierto? es el nivel de madurez tecnológica o Technology Readiness Level, ¿cierto? De un proyecto o de, bueno, en realidad, de la tecnología que te está desarrollando el proyecto y es un concepto que se define muy bien en unos anexos de las mismas bases, pero nos pregunta cómo se desarrolla el informe o anexo. En tu caso, ¿cierto? Tuviste que desarrollarla y mencionaste que había una tecnología que estaba, no sé si era una TRL sobre tres o era en tres, no me acuerdo, Patricia. Y si tuviste que dar más detalles con respecto a eso. Sí, no, en este caso fue un TRL 4. TRL 4, sí, es súper importante que uno tenga claro en qué nivel de desarrollo está tu propuesta, tu proyecto, para no quedar fuera de bases, porque si no me equivoco piden un TRL sobre... Tres. Tres. De tres hacia ahí. Sí, entonces es súper importante que uno tenga claro en qué nivel de desarrollo está y qué condiciones debe cumplir para estar en ese desarrollo. Por ejemplo, sabemos que si es solamente una idea teórica no se puede postular, pero si ya tenemos avanzado cosas de laboratorio, ya se encasilla dentro de un TRL 4. Al respecto, hay que mencionar todo lo que uno ha hecho. Si en nuestro caso habíamos realizado, teníamos un nivel de desarrollo de TRL 4 y ya habíamos hecho prueba a nivel de laboratorio, hay que mencionar todo eso, porque todo eso es evidencia para NID, para que ellos tengan claro y entiendan cómo hemos ido desarrollando este proyecto y por qué en definitiva apostar por este proyecto, porque eso igual es una forma de garantizar que has desarrollado un trabajo y que vas por buen camino. En ese sentido, bueno, TRL 4 dijimos que era como un poco desarrollo a nivel de laboratorio, ya TRL 5 y TRL 6, para que les quede un poco más claro, porque eso es bastante confuso el tema cuando uno quiere postular. Si tienen validaciones en ambientes reales, en ambientes operativos, ya podríamos estar hablando de un TRL 6, 5, quizás hasta un 7, así que ahí para que lean bien la definición de cada TRL y ver en cuál se encasillan. Ahora, yo recomendaría que si tienen desarrollo en proceso, validaciones en proceso que podrían hacer que pasen de un TRL 4 a un TRL 5, déjenlo en TRL 4, para que los resultados que vayan teniendo de un TRL 5 los puedan tomar como resultados del proyecto en caso de que lo puedan adjudicar. Eso es algo, una ventaja que pueden ahí tener al momento de postular. Ya, súper buen dato entonces. O sea, si uno está en pleno desarrollo y estás esperando, por ejemplo, o va a realizar ciertas actividades o validaciones de laboratorio que sean confirmantes de que mi proceso está funcionando, eso, ponerlo directamente en el desarrollo del proyecto como actividades a lograr y resultados a obtener, ¿no? Claro. Ya, Eso está súper bueno. Eso es un muy buen dato que en realidad en el webinar con Esteban no lo comentamos tampoco, me parece que no lo comentamos. Pero súper bueno. Siguiendo un poco, hay varias preguntas, súper bien. Nicole González nos pregunta con respecto al video, ¿es obligatorio que tengan los subtítulos en inglés? Nicole, leyendo las bases, sí. En este caso, el video es en español, en el caso de cuando apostó Patricia, era en inglés, ¿cierto? Con subtítulos en español. Pero en este caso va a ser en español con subtítulos en inglés. Esteban me comentó, bueno, no he generado yo personalmente videos con subtítulos, pero hay una opción en YouTube que tú puedes generar los subtítulos automáticamente. Supongo yo que también te dará la opción para cambiar de idioma, por lo tanto, habría que revisar eso. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, sí, es obligatorio que lleve sus títulos en inglés. Y a propósito del video, Patricia, ¿cómo fue tu video? ¿Estuviste tú nomás? Bueno, Esteban nos dio una recomendación que al menos estuviera no solo líder del proyecto, sino que también al menos unas personas más del equipo. ¿Cómo fue tu video en el caso tuyo? De hecho, yo no hice el video. El video lo hizo otra persona del equipo para que se viera como diversidad. Entonces, bueno, pero igual siempre los videos es súper bueno tener clara la estructura del video. Por ejemplo, si el proyecto en las bases, en la postulación te van pidiendo la solución, o sea, no, perdón, el problema, la solución, el segmento de cliente, el modelo de negocio, el plan de trabajo, es importante que respeten igual esa misma estructura en el video, porque pueden llevar un orden al momento de presentar la idea y también tienen un orden para quien está leyendo el proyecto. Entonces, igual comparan el proyecto con el video y les es más fácil seguir la idea de qué es lo que ustedes están presentando. Claro, efectivamente, ahí en conversaciones con Esteban nos comentó que el video es revelador y, bueno, es como un complemento con el formulario de postulación. Muchos de los evaluadores van a leer el formulario y sus respuestas, pero van a ir al video para entender un poco más la propuesta que se está haciendo en cada postulación. Entonces, es súper importante que sigan al menos los siete encabezados que debería tener el video, ¿cierto? Que en las bases dicen muy bien que hay que empezar con nombre de proyecto, el nombre de los integrantes del equipo, el nombre de la empresa, si es que la tienen. El punto 2 dice que hay que escribir el problema, el desafío, la oportunidad. Siempre es que es lo que primero se describe, ¿cierto? El problema que uno trata con números, con qué tan vigente está el problema, si es un problema que no ha sido resuelto actualmente. Los datos duros que decíamos al principio. Los datos duros, muy bueno mostrarlo, los porcentajes de la población que se había afectado, la industria en la cual ustedes están, ¿cierto? Las pérdidas económicas asociadas al problema igual es súper importante. Eso es súper bueno, las pérdidas económicas y la mitigación que podría ser el resultado que ustedes obtengan con el proyecto. En el punto 3 dice propuesta de solución frente al problema oportunidad. Claro, porque es pertinente ahora y no después o antes haber entrado con la solución, ¿cierto? La propuesta de solución frente al problema oportunidad. Bueno, ahí comentar seguro que yo que hay que mencionar sobre los aspectos, perdón, las características que me diferencian sobre lo que ya hay en el mercado. Sí, y eso también, disculpa Salvador, podría ir muy de la mano con lo que es el modelo de negocio, la propuesta de valor. Ahí quizás diferenciarse de lo que hay en el mercado. Ahí igual sería bueno hacer como ese mal. Claro, y mencionando eso que comentaste, la verdad que la diferenciación y el grado de innovación es algo, un concepto y una característica que debiese estar, no solo en estos proyectos, sino que te corjo igual y es algo que ellos toman muy, y que tiene mucho porcentaje en la postulación. El grado de innovación y diferenciación que hay, que yo hago distinto con respecto a las soluciones que ya están en el mercado, ¿cierto? 30% de la ponderación del proyecto. Claro, eso es demasiado, entonces, ahí es donde uno tiene que entrar con lujo de detalles, ¿cierto? A describir la tecnología, por eso, si es más eficiente, si es menos costoso, si el tiempo es más rápido en producción, qué sé yo. Claro. la innovación, la innovación igual es súper importante ahí. Ya, súper, entonces, bueno, hablando del grado de novedad y diferenciación de la solución, el modelo de negocio es preliminar, o sea, acuérdense, si tienen dos minutos, ideal, que al menos describan la propuesta de valor, el segmento cliente y la relación que tienen con el cliente, o cuáles son los, tú no describiste todo el modelo de negocio en los dos minutos, imposible. No, el segmento de clientes, la propuesta de valor, el modelo de ingresos, yo diría que esos tres, esos tres serían como los más importantes, sí. Ya, súper, súper, recuerden que muchos de los que se han reunido con nosotros y con OTL, se ha comentado un poco que al momento de patentar la tecnología se puede licenciar, entonces es un modelo de ingresos que se podría dar una vez que esté funcionando la tecnología, o bien maquilar un proceso, cierto, un producto y hay otra forma, entonces ahí evaluar muy bien cuál es la estructura de ingresos que va a tener la empresa como tal. Claro, la venta por unidad de producto también, la venta de servicios, también. Claro, es una forma de ingresos. Entonces después, bueno, el punto cinco que hay que mostrar sí o sí en el video, el grado de madurez tecnológica, cierto, en qué TRL están al momento de la presentación del video. Idealmente de tres hacia arriba, de tres hasta seis está bien, pero de menos de tres no podría postular, quedarían fuera por base y sobre seis también quedarían en Team New York, que guardo las bases, quedarían fuera. Por último, las últimas dos serían actividades críticas para el plan de trabajo, o sea, qué actividades van a definir para lograr los resultados del proyecto y ahí que, por ejemplo, Patricia, qué actividades tú indicaste en tu proyecto que deberías hacer CIOSO? El escalamiento. El escalamiento era una de las principales actividades y la validación junto, nosotros estábamos trabajando ahora con el Centro Nacional de Pilotaje para probar la tecnología. Esas eran las principales actividades. Ya, genial, genial. Entonces, bueno, y por último en el video, sí o sí, describir las alianzas claves para fortalecer la empresa y el modelo negocio. O sea, las alianzas claves si ustedes tienen algún tipo de contacto o propuestas de trabajo futuro con alguna empresa de la zona, ¿cierto? Para validar un poco el desarrollo del proyecto en un entorno un poco más real, ¿no? Sí. ¿Por eso, precisamente por eso? Claro, porque justamente ahí uno puede hacer el salto de TRL en condiciones reales, en condiciones operacionales, entonces ahí es súper necesario que uno tenga contacto con empresas de la zona o a nivel nacional. Como en nuestro caso es que ahí contactamos al Centro Nacional de Pilotaje. Ya, súper, súper, súper bien. Y tuviste que mostrar alguna carta para respaldar eso, ¿cierto? Sí, tuvimos que presentar la carta en donde ellos nos prestarían el servicio. Ya, súper. Bueno, siguiendo con las preguntas, Carlos Sánchez nos pregunta si postular como persona natural no tiene más o menos ponderación que postular como empresa creada en un día. Bueno, primero lo que nos dice Esteban que no tiene ningún mayor peso, no, porque recuerden que los que postulan como persona natural en caso de adjudicar te dan un tiempo para poder formalizar la empresa para que finalmente el convenio se firme entre la persona jurídica, la empresa, y Anit, y no sea una persona natural, sino que vea que hay un compromiso por lo que nos dijo Esteban en el webinar pasado. ¿Ya? Por lo tanto tendrían igual ponderación persona natural como persona jurídica. En tu caso Patricia ¿Tú postulaste como persona jurídica? Jurídica, sí, como persona jurídica. Pero es cierto, como tú dices, si uno postula como persona natural, después dan un tiempo para que uno pueda formalizar la empresa, porque si uno no se formaliza no te van a depositar los fondos. Entonces hay algo importante que uno tiene que tener en consideración. Y también aunque uno postule como persona natural, igual uno tiene que tener un equipo detrás con el cual va a trabajar. Súper, súper. Y bueno, complementando la pregunta de Carlos, después dice en caso que no se cumpla con la empresa que tenemos con la iniciación de actividades menor a cinco años. Efectivamente ahí tendría la sugerencia de Esteban fue que se creara otra empresa, ya sea uno de los miembros del equipo pudiera crear otra, porque los socios de la empresa tienen que estar mayoritariamente conformados, bueno, el equipo que postula mayoritariamente conformados, ellos como los socios mayoritarios. Entonces es importante que consiguieran eso. Y a propósito de lo que menciona Carlos, hasta enero del 2017 con iniciación de actividades pueden postular las empresas. De ahí en adelante pueden postular. Antes de enero del 2017 empresas quedarían fuera por, o sea, serían más de cinco años de iniciación de actividades. Claro. De forma así. Súper. Entonces, eso. Bueno, Edwin Rodríguez nos deja una pregunta y dice en cuanto a los dolores y necesidades se enfocaron a dolores a largo plazo y a gran escala o los que podrían abordar en primera instancia. A gran escala. Sí, a gran escala. Es importante tirar toda la carne en la parrilla por así decirlo. A nivel mundial. El problema a nivel mundial porque así ellos se dan cuenta de que no están confinados al país sino que es un problema relevante para toda la sociedad. Ya, súper buen dato entonces. A propósito de que el problema sea a nivel nacional el problema se tiene que cuantificar y a nivel mundial, ¿cierto? Sí, o sea, a nivel mundial y a nivel nacional pero no solamente a nivel nacional. Eso quiero decir. Nosotros lo vemos desde el punto a nivel global y también ponemos cifras de Chile. Eso te da mucho respaldo y bueno y obviamente da cuenta de que el problema no se da solo a nivel país y es un problema que si yo lo abarco a nivel país se terminó mi modelo de negocio y no lo podría escalar a otro mercado. Exacto. Ya, súper bien entonces eso bueno efectivamente Marcela Ruiz después dice TRL 3 a 6 TRL 3 tenemos y efectivamente con TRL 3 ya podrían postular o sea estarían en base para poder ser adjudicados. ¿A qué se refiere Mauricio Pulete dice ¿A qué se refiere con ambientes relevantes? Supongo yo que ese era cuando estábamos conversando sobre el TRL ¿no? El TRL sí. Claro que no es solamente a nivel de laboratorio que es importante destacar que también funciona en un ambiente real no sé por ejemplo en nuestro caso la pintura la probamos a nivel de laboratorio bajo normas pero también las probamos después a nivel no sé por atmósfera abierta en zonas costeras después en empresas entonces así a eso se refiere con ambientes relevantes que no solamente está confinado a las condiciones simuladas que uno puede tener en el laboratorio. Claro que finalmente son condiciones que son controladas claro que yo bueno que yo que yo controlo la temperatura controlo la presión etcétera son ambientes son condiciones que yo puedo manejar a disposición y que finalmente busco a lo mejor que funcione cuando en el ambiente real podría no funcionar por eso ya súper bien entonces súper claro genial entonces siguiendo un poco más con las consultas nos dicen ¿cómo declaran los aportes no pecunarios en los anexos? En los anexos me parece que no hay que no recuerdo haberlo declarado pero por ejemplo en nuestro caso lo que es es aporte va para compra de equipos el startup el startup ciencia al menos hasta el año pasado no sé cómo será este año si es que Esteban lo habló en el webinar uno puede declarar el IVA en la rendición del proyecto entonces el startup ciencia era una súper buena opción para comprar equipos a diferencia de los proyectos Corfo en donde el IVA va por carga del beneficiario y no del proyecto entonces en nuestro caso el aporte va para comprar equipos Súper, súper bien efectivamente hay hasta si me lo digo 35 millones de pesos para poder comprar un equipo que sea crítico para el desarrollo del proyecto y a diferencia de Corfo en Anit no te financias solamente la vida útil de lo que va a estar funcionando el equipo dentro del proyecto sino que el equipo queda como una capacidad instalada para la empresa eso es un punto muy a favor y diferenciador con los convocatorios Corfo porque en realidad ellos son bastante menos permisivos con respecto a la compra de activos ¿cierto? Sí Súper, súper bien Y bueno respaldando la pregunta de Edwin con respecto a los aportes no pecanarios aquí los asociados y el postulante directo tienen que poner un aporte pecanario o sea desenvolver lucas nuevas frescas para la ejecución del proyecto eso sí tiene que ser un 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 componente relevante en el proyecto para que efectivamente los de Anit vean que se están ejecutando recursos en pos del proyecto y no solo utilizando los 120 millones de parte de ellos así que para que lo consideren muy bien bueno siguiendo un poco con las preguntas dice Oscar Andunance el cálculo de la mano de obra sale que las horas máximas de trabajo son 45 semanales y eso corresponde a un máximo de 2 millones y medio bruto mensual de sueldo y menos horas se calcula proporcional pero se puede tomar en cuenta el valor de las HH porque es diferente a alguien de gestión con título quizás técnico a un personal de ciencia y tecnología con doctorado y magisterio sí nosotros tenemos personal técnico tenemos personal administrativo tenemos director y así muchas muchas personas y claro lo que ellos ponen ahí como valor de referencia para el sueldo está enfocado principalmente al director de hecho me acuerdo que las bases anteriores decía como específicamente que el monto máximo del director era tanto entonces sí uno es libre de poner los sueldos que quiera al resto del personal administrativo técnico pero teniendo en cuenta ese tope sobre todo para el director ya súper súper bien bueno considerando que a veces muchos directores también trabajan en otros proyectos Anil por lo tanto Anil registra las horas que están siendo dedicadas a un proyecto y no puede haber un exceso de horas porque sería algo que sería bueno limitante súper bueno y la pregunta de Oscar era bastante extensa y finalmente termina con o solo ocuparon horas semanales para asignar sueldo me parece que se indican en horas mensuales o no de dedicación de trabajo sí mal no recuerdo son horas mensuales sí incluso en la plataforma igual uno tiene que poner horas mensuales ya súper bueno Edwin Rodríguez nos pregunta si las cartas van en la postulación o te las piden en la adjudicación no en la postulación en la postulación ¿como que las pones en anexos en el mismo formulario o las pones como documento anexo no me parece no recuerdo bien pero si no me equivoco había una parte como para anexos extras entonces ahí uno tenía que agregarlo la postulación es solamente el formulario y aparte el anexo sí bueno aquí hay varias preguntas la verdad que está súper súper bien el Mauricio Poblete que es alguien un emprendedor que tiene un semilla expande con nosotros nos dice para la compra de equipos hay que enviar cotizaciones ahí bueno antes de que responda Patricia hay unos hay unos límites desde cierto monto que no se piden cotizaciones desde un millón a tres millones parece que hay que ir a se envían tres cotizaciones y sobre cinco millones parece que es licitación pública por lo tanto cuando los equipos por eso siempre se pueden comprar equipos que sean de mediano a pequeño tamaño no equipos grandes que sean muy costosos porque entras en una administración pública se demora mucho en aprobarse y finalmente te retrasa la ejecución ahí no sé si tú te ha tocado comprar equipos y has tenido que enviar cotizaciones ¿cómo lo has hecho ahí Patricia? Sí justamente estamos en esa es la compra de equipos pero caemos justo en el en el rango de valores en los que solamente hay que mandar las tres cotizaciones porque como bien tú dices entrar a lo que es licitaciones es un proceso muy largo y efectivamente demora mucho y atrasa el proyecto finalmente Exactamente entonces hay que pensar muy bien cómo hacer la compra entonces tal vez la mejor opción si va a ser un equipo muy grande sea el subarrendarlo o arrendarlo perdón comprar contratar un servicio también o depende también el proveedor porque por ejemplo a nosotros nos pasó que encontrábamos proveedores no sé alemanes y el equipo valía 40 mil dólares o encontrábamos el mismo equipo en China y nos costaba 5 mil dólares entonces para partir quizás no sea necesario el alemán entonces hay cosas que uno tiene que ir evaluando Sí además que no te puedes gastar muchos recursos en un solo equipo sino que también tienes que hacer proporcional entre los gastos operacionales en temas de desarrollo de actividades mismas para lograr los objetivos y no solamente pagarte los sueldos y comprar un equipo Sí Ya Súper Súper bien Marcela Ruiz nos consulta si todo el personal debe estar cargado en la plataforma aunque sea aporte nuestro Sí Dice que es engorroso cargar a la plataforma gente que no tiene perfil en ir Bueno si a nosotros nos ha tocado con respecto por los proyectos tenemos que cargar todo el detalle de la persona donde vive donde nació el currículo en Word y otras cosas más pero hay que cargarlo todo el personal Hay que cargarlo aunque sea aporte de la empresa igual hay que si con el aporte de la empresa con el financiamiento que uno aporta está financiando el sueldo de esa persona hay que cargarlo porque en la plataforma también hay que rendir el aporte de uno entonces tiene que ir Ya Súper Súper Bueno ahí Nicole González nos dice que son horas semanales Bueno ahí nos confirma que son horas semanales y no mensuales hay una pequeña corrección con respecto a la dedicación horaria de cada persona Alex Vargas nos consulta si nuestro spin-off como beneficiaria puede aportar el 15% al total ¿Cómo se evalúa el hecho de que no vaya una empresa social? Recordar que la empresa social no es obligatoria por lo tanto podrían ir ellos efectivamente con el 15% que les correspondería en caso de que no sea una mujer libre así que no habría problema con eso la sociedad es opcional Sí nosotros postulamos solamente Sequimac sin beneficio sin asociados es un buen ejemplo entonces ustedes adjudicaron sin tener asociados postularon la empresa con las capacidades que ya tenían dedicando en detalle muy bien cuáles fueron los fondos que ya tuvieron en pos del proyecto ¿cierto? todos los fondos públicos que apalancaron o que levantaron Claro y un punto importante ahí que pudo haber sido como una debilidad porque justamente nos fuimos con una sociedad postular del proyecto era que no teníamos instalaciones porque nosotros estábamos desarrollando el proyecto de la Universidad de Concepción pero ya necesitábamos dar el salto y en ese sentido aún así sin tener instalaciones por si es el caso de alguien más acá que está postulando que tiene que dar ese salto aún así es posible adjudicárselo definiendo muy bien todo justificando muy bien todo pero es posible aún sin una asociada Claro por eso ellos mismos ponen en la base igual que el asociado es opcional no es obligatorio lo que sí tiene que ser obligatorio es que tiene que haber un líder de proyecto un profesional científico técnico ¿cierto? que sea como un asesor y alguien que lleve la ejecución técnica del proyecto me parece son tres personas el director el asesor y el personal científico tecnológico Claro el director el asesor y el personal científico tecnológico entonces eso tiene que estar súper bien definido y idealmente tienen que aparecer los tres en el video no sé ahora que menciono el video la persona que hizo el video Patricia hizo el video ¿el solo? ¿o los puso a todos? No el solo pero al final presentó todo el equipo pero así como imágenes no estuvimos todos no porque además que tienen dos minutos entonces no alcanza a describir a todos los equipos tal vez nombre y apellido y el rol que va a tener y el rol finalmente en nuestro caso el que hizo el proyecto o sea el video perdón era el asesor el que ahora es el asesor del proyecto Ya genial esos son muy buenos datos que la verdad a veces no se dan pero es súper bueno saberlo ya sabemos muy bien que se puede adjudicar el proyecto sin asociado porque la base dice que es opcional como el caso también de Patricia bueno finalmente Edwin nos consulta ¿cómo gestionaron la póliza de garantía y los seguros de los equipos? Eso lo estamos gestionando todavía lo estamos gestionando la verdad es que es como bastante complicado el tema pero no sabría responder la pregunta porque como digo está todavía ahí estamos viendo cómo hacerlo la póliza que resguarda el uso de los recursos de los 120 millones ah no no el de los equipos porque aparte uno cuando se lo adjudica le piden una póliza por los equipos que compra si es eso no lo sé todavía si es la póliza al momento de adjudicarse el proyecto nosotros trabajamos con con HDI Seguros la verdad es que ustedes ahí tienen que averiguar muy bien el valor de la póliza porque hay empresas que a nosotros nos cobraron 4 millones pero así como a nosotros nos cobraron 4 millones que es lo que el valor como que corresponde o está dentro de los valores que corresponde hay empresas donde las aseguradoras le cobraban el 40% del subsidio así que ahí tienen que tener mucho ojo con la persona que o sea perdón la entidad que contratan para contratar el seguro efectivamente bueno ahí nosotros nosotros tenemos ciertos convenios con HDI Seguros pero nos lo podría asegurar en caso de podíamos hacer un convenio para un tercero que pudiese hacer un apoyo para reducir ese monto no sé muy bien el caso de las tecnologías que se están utilizando para bueno para tecnologías que salen de la universidad entonces habría que analizarlo muy bien pero efectivamente a NIT te va a pasar 120 millones por lo tanto tendría que haber una cierta capacidad financiera para poder cargar esas garantías lo que sí Esteban dijo que esas garantías se devuelven a los que pagaron al principio o sea si usted como equipo de emprendedores van a pagar 4 millones de pesos esos 4 millones efectivamente esos 4 millones ya los pagan cuando se adjudicaron el proyecto por lo tanto van a ser reintegrados a ustedes entonces eso es importante que eso es algo importante porque uno se adjudica el proyecto y pasa alrededor en mi caso pasó como un mes para que el dinero estuviera en la cuenta de la empresa entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso para por un lado contratar la garantía porque efectivamente va a salir de su bolsillo pero después se va a reponer con eso pero también tienen que tenerlo en consideración con las fechas de desarrollo del proyecto de ejecución para que no se generen atrasos saber cómo desarrollar ese mes o los dos meses en donde quizás no van a tener recursos para desarrollar fielmente las actividades del proyecto pero que de alguna forma u otra igual uno puede ir avanzando efectivamente bueno ahí hay que y pasan todos los tipos de convocatorias ya sea Corponido u otra institución pública que una vez que se confirma que ustedes adjudicaron el proyecto pasa un tiempo de formalización pasa un tiempo que se define en un ejecutivo en la institución que corresponde a todo el proceso de formalización que puede durar varios meses hasta que ustedes tienen los recursos disponibles así que consideren muy bien eso los recursos no son automáticos como en bueno en ninguna convocatoria los recursos son te adjudicaste el fondo y al día siguiente tienes depositado pero es un muy buen punto que acabas de mencionar Patricia de hecho en ese mismo sentido un consejo sería que si es el caso de que el fondo no se deposita de inmediato al mes que es el mejor de los casos si pasan dos meses y recién ahí tienen su fondo que por ejemplo no congelen el proyecto no lo dejen stand-by porque hay muchas personas que congelan el proyecto y después retoman pero el problema es que esos meses que ustedes congelan el proyecto no tienen financiamiento así que es mejor esperar esos dos meses y avanzar dentro de lo posible y no congelar y guardar ese recurso para el final del proyecto ya sea alargar el proyecto congelar el proyecto pero al final no al principio ya es un súper buen dato que da Patricia el recordar eso y bueno las garantías siempre tienen que durar mucho más de lo que dura el proyecto por conceptos financieros que Anil tiene que revisar todas las documentaciones que se le envía nosotros para nuestros proyectos por ejemplo un proyecto que dura 12 meses nosotros normalmente sacamos la duración de la garantía dos años y medio casi tres en caso de algunos proyectos que nosotros llevamos pero para que ustedes lo consideren muy bien la garantía siempre tiene que durar varios meses más de lo que dura un proyecto como tal porque finaliza el proyecto y hay una revisión más o menos que demora un tiempo en ser aprobados los documentos para que se dé un cierre técnico financiero bueno y siguiendo un poco las preguntas de Edwin en cuanto a los montos para fines de presupuesto ¿hicieron alguna estimación? ¿no? bueno para definir el presupuesto en el Excel ¿te refieres Edwin? sí yo creo que se refiere a eso sí sí y nosotros cotizamos bastante el tema de los equipos por ejemplo ya teníamos cotizaciones previas para saber los valores más o menos los cuales nos íbamos a mover en el momento de comprar los equipos las materias primas arriendo si es que van a incurrir en gastos de arriendo tener como un valor de mercado aproximado de cuál debería ser el valor pero sí lo ideal es que esos valores que ustedes pongan en la planilla Excel sean los más cercanos a los reales a los que ustedes de verdad van a encontrar al momento de realizar eso porque al realizar la compra porque si no se va a ajustar todo el presupuesto al momento de ejecutar el proyecto entonces no es la idea súper súper bueno en estos momentos no hay más preguntas en el chat y vamos a dar un último repaso por ejemplo a los resultados esperados del startup ciencias lo que pone a NIL son al menos cinco resultados esperados de ahí tú sacas tus actividades que son críticas para la ejecución tú te basaste en los resultados que espera a NIL y tú dijiste ya nosotros si ellos dicen instalación o fortalecimiento de la capacidad del emprendimiento científico tecnológico nosotros vamos a hacer resultado un objetivo lograr instalación o algo que sea concordante con cada resultado claro o sea nos los pusimos todos tomamos como tres creo ya ya super no nos los tomamos todos pero sí super el primero es la instalación de las capacidades de fortalecimiento el segundo es un avance medible en el nivel de madurez de la tecnología ese es super importante ese tiene que estar sí o sí ya super sí ya ese es super importante el avance medible en el nivel de madurez de la estrategia de protección claro ahí por eso muchos de nuestros interesados en postular han tenido reuniones con OTL gestores tecnológicos porque la estrategia de protección de la tecnología así como la transferencia tecnológica tienen que estar super bien descritas ¿no? sí es importante ya sea porque van a licenciar porque van a desarrollar ustedes mismos por ejemplo van a sacar una patente de protección un secreto industrial lo que sea eso tiene que estar como super bien definido porque al momento de adjudicarlo es uno de los resultados que tiene que estar sí o sí es importante super y bueno y los otros resultados son alianzas y acuerdos formales de colaboración nacionales o internacionales y preparación de un dossier de información para el levantamiento de capital o sea si tú dices que va a postular a más convocatoria va a hacer rondas de inversión quizás es válido es válido genial es genial bueno y aquí siguen las preguntas antes de ya vamos a llegar a la hora de webinar con Patricia Marcela Verdugo nos consulta ¿cómo proyectar en el trabajo si no tienen infraestructura? ¿dónde instalan equipos y desarrollan las actividades? arrendamos ahora tenemos ya un galpón en donde se van a instalar los equipos y ahí vamos a desarrollar todas las actividades y como nosotros teníamos el escalamiento y también teníamos el trabajo con CNP entonces no encontrar por ejemplo de manera tan rápida ese galpón que íbamos a arrendar no nos afectó porque también avanzamos en el trabajo con CNP entonces por eso es importante planificar muy bien todo y estudiar muy bien lo que uno va a poner para no dispararse en los pies como dice super super buen super buen consejo que da bueno efectivamente se va a arrendar un lugar una instalación donde se va a ubicar el desarrollo del proyecto y donde efectivamente podrían colocar los equipos para desarrollo en caso de que no puedan utilizar la infraestructura de la universidad Mauricio Polieta nos dice y la definición de la estrategia de patentamiento ¿puede ser un resultado del proyecto? la definición de la estrategia efectivamente efectivamente si van a proteger van a hacer un registro de marca a esta altura no es complicado sacarlo y debería ser un resultado que podría estar incluso breve al proyecto un registro de marca en este caso cualquier tipo de patentamiento de secreto industrial incluso el estudio de patentamiento también puede ser incluido como resultado dentro de ese claro nosotros en la universidad también hacemos el estudio previo que se hace para saber si se puede patentar o no una tecnología si tiene estas tres características diferenciadoras y respecto a eso mismo una duda que también aparece en los talleres cuando ya no adjudicamos la startup ciencia era el tema porque el tema de tener una patente de desarrollar de hacer el estudio de patentamiento y posteriormente presentar la solicitud de patente es muy largo el proceso entonces no se pide que uno cuando termine el proyecto tenga adjudicada la patente o sea haya concedido la patente mejor dicho sino que con el solo hecho de haber iniciado el trámite ya se considera como el resultado obtenido ya está bien para que no se asusten ya súper bueno ahí sabrá el público asistente que la universidad tiene una unidad de propiedad intelectual que apoya en toda la mesa es un servicio en realidad que se puede contratar y para hacer esa solicitud vía PST que normalmente se utiliza porque hay muchos países que son son parte de ese tratado y que todo lo que dura el periodo de aprobación de la patente es protegida la tecnología por lo tanto es algo beneficioso para el equipo emprendedor ¿cierto? super vamos todos esos bueno Edwin Rodríguez nos pregunta si todos esos resultados son opcionales o se deben incluir todos bueno al principio Patricia dijo que tomó más o menos tres de los cinco que ellos proponen al menos lograr y le dio bueno una descripción muy fuerte también considerar que dentro de eso el nivel de el avance medible en madurez de nivel tecnológica es uno de los resultados super importantes porque si te van a inyectar 120 millones de pesos al menos Anil esperará que tú puedas pasar de un TRL a otro o idealmente unos dos niveles si es importante porque de hecho no avanzar en TRL aunque sea de un TRL 4 o de un TRL 3 o un TRL 4 implicaría quizás cuestionamiento de parte de Anil respecto a lo que está haciendo en el proyecto porque como dice Salvador te están pasando 120 millones y no avanzar al menos en un TRL puede ser como sospechoso claro y bueno algunos proyectos no tienen sentido avanzar mucho en patentamiento en TRL bajos dice Edwin efectivamente bueno ahí entendiendo un poco que la tecnología no está en totalmente validada entonces no podrías patentar pero podrías hacer hay otros tipos de estrategias de protección intelectual que podrían ser muy ad hoc a ese sentido por ejemplo un secreto industrial o un modelo inventivo me parece que hay otros varios que se pueden utilizar para que sirven como estrategia no solamente el patentamiento incluso el registro de marca que tú mencionabas también se considera como uno de los resultados o sea una de las actividades que se pueden realizar ahí en ese super bueno el Marcelo nos pregunta más o menos qué precio tiene el servicio el bueno por fuera de barras de abogados que hacen el servicio solamente por el informe de patentabilidad te cobran sobre el millón de pesos considerando solamente el registro sin los honorarios y nosotros para para términos de por ejemplo de proyectos internos tenemos la mitad de eso la mitad de ese precio no sé si es para cualquier tipo de tecnología pero al menos los proyectos que son incubados nosotros tenemos eso y en términos de patentamiento son sobre los tres millones de pesos y me imagino que con un abogado por fuera de la universidad podría salir mucho más caro pero es bastante caro sí nosotros hemos cotizado y el estudio de patentamiento no me acuerdo del estudio de patentamiento pero la solicitud de patente eran como cuatro millones mínimos sí efectivamente lo cobran una enormidad eso los abogados por fuera los estudios pero nosotros con la UPI la UPI tiene algunos convenios entonces en caso de que ustedes adjudiquen nosotros podemos hacer ciertos ciertos precios con el apoyo de la unidad de propiedad intelectual y eso es súper bueno porque si no es la propiedad intelectual podría ser otro que nosotros conocemos bueno ellos conocen y que podrían hacer algunos rebajos eso está muy abierto a conversación para que lo sepan dice sería bueno Marcela Ruiz nos pregunta si sería bueno entrar en la convocatoria con TRL6 hasta 6 se puede se puede hasta 6 se puede yo creo que si ustedes buscan apalancar recursos si se puede y sobre todo si están en 6 sería un muy buen punto de partida sí una muy buena posición sí así que esa es la respuesta para Marcela finalmente Andrea Barca nos pregunta ¿cómo demuestra la bibliografía con anexos? no no es un anexos por ejemplo los datos que poníamos a la hora de describir el problema abajo como ponemos el enlace ponemos el superíndice y abajo el enlace nomás que te lleva a la página la fuente o sea cuando mencionas algo ponerle un numerito arriba y al final de la página como pie página para acá bueno ahí Marcela nos agradece y dice seca Patricia felicidades también y te da las gracias por responder bueno me han llegado varios mensajes que agradecen mucho tu tiempo Patricia la verdad que fueron buenos tips y ya llevamos una hora más o menos del webinar y también voy a anotar el correo que me están mandando acá para enviarle las grabaciones bueno a todos los asistentes sepan que les vamos a enviar la grabación del webinar no sé si queda alguna otra consulta si gustan pueden activar el micrófono si es que tienen otra consulta pero de lo contrario ya estaríamos dando finalización al webinar con Patricia Barro que estuvo la verdad que estuvo muy bueno nos agradecen mucho a nosotros y a ti Patricia sobre todo la verdad que Patricia desde nuestra parte como incubadora Patricia es una emprendedora que es súper ordenada y sabe trabajar bien o sea parte del perfil emprendedor cierto hay que ser ordenado y hay que además de trabajar bien hay que saber dirigir a tu equipo y bueno finalmente me llega una pregunta cuántos salen aproximadamente las garantías lo habíamos visto salen aproximadamente 4 millones de pesos yo había escuchado otras referencias que me dijeron que había salido como 3 millones y medio así que por 120 millones entre 3 y 7 es lo que yo he escuchado que hemos pagado los de esta generación sí así que para que lo sepan nosotros vamos vamos a estar averiguando más datos sobre eso la garantía se carga de beneficiario o ANIT me parece que es ANIT sí porque ANIT después te reintegra la garantía por lo tanto lo carga a la columna de ANIT en la planilla de costos sí súper bueno y acuérdense que vamos a estar revisando formularios durante toda esta semana y bueno hasta los últimos días mientras haya disponibilidad vamos a estar revisando los videos recuerden seguir la estructura que les presentan en el video que son 7 conceptos que deberían aparecer en ese orden no se olviden de los subtítulos en inglés y también de la planilla de costos que tiene que estar con los montos que están debidamente indicados en las bases del concurso 120 millones tope y 72 millones máximo que se pueden destinar a recursos humanos y los otros no tienen tope pero de ahí tendrían que ir repartiendo los montos restantes así que todo eso lo podemos revisar y encantados de recibir sus consultas a través de mi correo o el de Incoodex también Patricia nuevamente te agradecemos el tiempo que has dado yo sé que estás con mucho trabajo pero la verdad que créeme que los emprendedores que están postulando Startup Ciencias y nosotros también te agradecemos tu participación no gracias a ustedes hay cualquier cosa que necesiten si tienen dudas me preguntan así que completamente disponible para ayudar súper muchas gracias Patricia que estén muy bien que tengan buen día todos estén muy bien